Muy buenas a todos, bienvenidos y a nada más que te explico a fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Skadi en modo supervivencia, con dificultad legendaria como siempre les enseño y bueno, con mods de hipotermia, mods de prioridades necesidades, mods de monstruos, etcétera, etcétera, muchos mods, muchos mods para complicarme la vida, y bueno, aquí lo estamos pasando mal, si, cuido a Marker y yo, lo pasamos mal, porque no tenemos agua, ahora mismo, vamos pa'lante, vamos pa'lante, a ver, tengo una escena y una araña Fuera de que me he dejado cosas, he dejado cosas que he pensado que no me van a dar, eh, hay tres enemigos, venga ya, no me van a dar, eh, ni edad de enano, como las, eh, los enganajes, todos los enganajes no me van a dar, por eso, ni edad, no recuerdo mal, creo que no daban, hay tres, una araña pequeñita de estas que son del juego original, la esfera, también del juego original, y esto viene del monte de monstruos, para que ellos no lo sepan jaja, y creo que escube fuego, jejeje, mírala, 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 eh, guapa, que tal, si, muy guapa eres tu venga, va, déjame hueco ahí, venga, va no vengas más, no vengas más, no vengas más, por favor si no me empujas, puedo contigo te hincho a críticos te mato no bueno, yo estoy felices ahí estamos, venga, va quieta ahí, quieta ahí, no te acerques más no te acerques más, por favor no, 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 no que guay te puedo molerme ostras, ostras me ha pegado en viaje y me ha dejado ya tirando me he subido el nivel eh tengo que darme una vida para seguir con así equilibrado tanto a la vida y salud más que un nuevo uso osea para igual ostras entre que el mando ha dicho turun y esto me ha pegado un viaje me ha dejado tibitando vale a dos manos voy a ir voy a ir a dos manos pero de momento no voy a gastar puntos ahí armaduras pesadas cuánto llevo yo necesito más puntos necesito que me pegan más pero claro si me pegan más bichos como éste me revientan me revienta en serio aquí nada nada bueno puedo darle montaraz es que montaraz me importa un domino básicamente bueno voy a guardarme ese puntito y espérate discreción discreción esto 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 vale apuñalada no esto de la apuñalada por la espalda puntería mortífera esto sí que me interesa tres veces más y eso sí que me interesa ojalá el asesino los ataques de discreción con ta... esto no me interesa esto con ataques de discreción armas a una mano tampoco me interesa pero son seis veces más del daño normal mola yo quiero esto porque voy a pensarlo si voy a una mano puedo tener esto este bono y aparte si llevo una daga tengo ese bono más este porque una daga es a una mano ahora lo estoy pensando y aquí que es eh vale el ruido que hago con la armadura es un cincuenta por ciento menos vale voy a darle aquí porque yo no me muevo básicamente soy arquero disparo me quedo quieto espero que vengan y cuanto más difícil sea que me vean pues menos que yo recibiré y aquí me pego a lidia y va a fe donde estás ah sí a lidia hay disparos conmigo venga vamos a ver para mí no hay combate no se acaba la música de combate porque no estoy en sigilo y ahora te toca apagar no ven que están disparándole algo que están ahí y yo te la esfera porque la esfera mete más que la arañita y a la arañita ahí está y a la arañita es más fácil de matarla vamos a ver esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto también, esto también, también, esto ya me llevo uno, por si acaso, no sé si me llevo eso, es que eso a lo mejor no lo puedo descastear, es igual, paso de eso este, no, lo he dejado por ahí tirados, lo que llevaba encima, cuando yo comí con mi esposa, como Lidia aquí hay algo una poción, esto y esto, vale, ahora estoy seguro que la mitad de lo que estoy cogiendo no me vale para nada vamos chicas, venga vamos para acá por aquí no veo nada ahí veo una puerta hay otra puerta estoy cogiendo una esfera se va por ahí arriba no sé oh, oh no, 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 no ejey jaja esto me pilla y me revienta, eh esto me pilla y me revienta la vida, pero va a ser de bien vamos a ver ahí está acá ahí está acá, ahí, ahí, ahí bueno, llevo eso esto por aquí nada ay venga, mando, por favor, aguanta un poquito más vale, me voy a echar el mando como me toca mucho enamorar el mando vale, todo esto no pesa mucho, me lo puedo llevar y ese bicho está por ahí arriba creo que es un bicho pero aquí no lo veo será una esfera de estas pequeñas que no se ven porque van ahí hecho un ovillo y no se ven vale, esto es subida para arriba segundo piso o segundo nivel como quede llamarlo yo voy agachado como una gallina pero bueno una puerta eso está cortado y esto está por allá vale y veo una peca de presión ahí que guay vale, por aquí no veo trampas hola hello me he callado porque me acabo de asustar jejeje no me lo esperaba yo tengo la sed en serio, yo tengo sed yo tengo sed en serio en serio en serio y aquí no encontré nada para beber agua ¿verdad? aunque sea bebida alcohólica sabe tío, ya va ahí adentro y no se puede ir en serio venga, va venga me ayuda muere bicho infecto inmundicia de bicho no me llevo listo bueno esto no es marico bueno, una poción de resistencia al fuego se me vienen muy bien estas pociones vamos para allá vale, he visto una peca de presión está justo ahí fíjate en eso calla, niña jeje calla, niña que estoy mirando a ver dónde viene la trampa es que se ve muy mal ponte una de estas ah, vale, son pinchitos son pinchitos son pinchitos de ahí o... ah, no, fuego vale, vale, vale pero se me quedan dardos 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 podría haber sido dardos vale, nada vuelvo al arco que... con arco me viene muy bien jugar así porque así pues veo mejor noatan además así ve las trampas también jajaja una así me las como una así me las como Sí, era una sfera aquí está ahí ah, su rollo que le he hecho un crítico y no le he hecho nada de daño en serio No chicas, no, no, no. Chicas, chicas. Qué violentas que sois. A ver, déjame un huequecito, por favor. Qué violentas que sois. Qué violentas. Ya le pego a mi... Ya le pego. Es que no puede ser. Se ponen en el medio por un arquero. Esto también lo llevo. Vale, aquí no veo nada. Estupeado. Estupeado. Y parece que no te parezca así como un fantasma que me asusta, niña. Porque veo así. No veo nada y de golpe apareces tú. Y yo... Ya voy bastante tenso. Voy bastante tenso para que tú vengas a hacerme hola. Sí. Aquí como se encuentran con un bicho más fuerte de lo normal, me revienta. Con una trampa. La puerta por ahí. ¿Aquí hay algo? No. Vale, son enganajes. Vale. Tampoco veo yo aquí centuriones. Pero bueno. Mejor que no haiga. Mejor que no haiga. Son todas arañas, esferas. Y las esferas son bastante duras, eh. En el nivel legendario. Que de un golpe o de dos te revientan. Vale, por aquí. Enganaje que no me interesa. Por aquí. Esto sí. Esto sí. Vale, el límite son 410 de peso. Tengo 430 porque me tomé un pastelito. Una trampa de estas que aumenta el... El... La carga. No, no, que me... Me están empujando y me he comido esto. A ver, ponte, 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 ponte... 30. Tengo una más pequeñita. Mira, esta. Esta por ahí. No, no, no. Dejadme, dejadme, niña. Estaban, están... Se han puesto una detrás mía. Y no me dejaba avanzar. No me dejaba tirar para atrás. En serio. Lo llevo... A las amatistas y a las tíares y tengo que tirarlas. Dos, esto lo voy a dejar y eso tres, esto me lo llevo. Chicas, por favor. Por favor, chicas. Eh... No os voy a colocar detrás mío y me empujéis porque si no, vamos a acabar muy mal. Esto parece que está cortado, sí. Está cortado. Está esto. Un peato. Una bandeja. Puede que los peatos, las bandejas también se puedan descastear. Pero como voy tan mal de peso, las dejo. Estoy seguro que la mitad de lo que estoy cogiendo no me vale para nada. Esto seguro que sí. Esto, en Scali normal, se puede descastear. Bueno, a ver si se lo coloco a alguien o qué tengo que tirar. Para llevarlo. Esto no me gusta. Una sala muy grande. Hola. Por aquí veo... Un libro de acecha negra, volumen uno. Esto nada, nada. Vale. Acá no sé qué ponía más. Yo todos los libros que vea los voy a abrir, los voy a mirar, los voy a rapiñar. Si luego los tengo que tirar, pues los tiraré. Eso no me interesa. Me cago en la leche. Y esto también me interesa cogerlo. De momento... Chicas... Se pueden detrás mío. Y luego yo no me puedo mover. Vamos a ver por aquí. Voy con miedito, eh. Voy con miedito. Vale, está por ahí marcado, por ahí, el libro. A ver, ahí veo algo muerto. Ahí también. Aquí hay una mesa tutirada. Aquí hay una esfera muerta. Todo se sube para arriba. Más libritos semi-mortal. Nada, nada, nada. Vale. Por aquí. Nada. Pero esto sí. Vale. Cogemos todo eso. Luego si tengo que dejar cosas, las dejaré. De momento es el gumio. El gumio... Cuide conmigo. Hay una puerta. De acuerdo. Estos son señalajes que están rotos. Hay una puerta abierta. Hey. El agua seguro sea por allá. Hey. Eso es un estanque de agua. No puedo coger agua de ahí. Más... Más cosas por ahí muertas. Creo que hay otra escalera por allá. No, es una... Un pilar que se ha caído. Parece una tubería. Vamos por aquí mismo. Venga, va. Esto a lo mejor será una sala normal y se acabó. Vale. Veo un muerto por ahí. Una camita. ¿Señal muerto? Lo siento por usted, eh. Pero me llevo sus cuatro maneritas. ¿Esto es mi muerto? Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Amulete de Mara. Esto. Vale. Daga enana. De acuerdo. Muy bien. Muy bien todo. Una cama para dormir. Otra cosa de esta es mi cachis en top. Vive utopeado. No sé por qué no me he puesto esto. La verdad. Así se ve mejor. Pero claro. Es que claro. Cuando quiero entrar por aquí en estas habitaciones. Quiero ir... Con... La mínima luz posible porque... Eh... Por los bichos. Básicamente. Si hay algún bicho que no me vea. Ahí veo... Esa araña está viva o está muerta. No sé. Oh. Se pasó el efecto. Me llevo esto... 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 Y... Tus muelas. Tus muelas. A ver... Buah. Buah. Es que no sé qué dejar. Venga. Vamos a dejar eso. La máscara de oro no. Madre mía. Qué poca comida me queda. En serio. Qué poca comida me queda. Todo está lleno. Todo esto... Pues bueno. Todo esto... Me interesa tener. Pues vamos a tener que dejar libros, eh. Por aquí... Vean... Son 14, eh. No baja mucho. Pero baja algo. Eh... Vamos a dejar... La mitad. O 10. Voy a dejar el 10. Venga, va. Que ha bajado. Ha bajado el peso. No. 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 Es que no sé qué quitarme. No sé qué... Estoy quitándonos más. ¿Por qué estoy dejando estas cosas que no pesan nada? Y lo que pesa no lo dejo. ¿Por qué? No sé qué dejar. Vamos a ver los libros. Cada uno pesa uno. Este no. Este sí. Este sí. El vestuario este. También. Porque el vestuario este no... Este nada. Eh... Vamos a ver. Diario de... Bern... Bernan. Bernan. Esto sí. Esto no. No. Esto sí. Esto no. Cachaneguia. Eh... Cuatro dominios. Vale. Buena. Oda. A los caminantes de la tundra. Semimortal. Vale. He bajado... Un poco. Bastante. Un poco. Un poquito. Madre mía. No sé qué dejar más. Bueno. Técnicamente ya no puedo rapillar nada más. Mi esqueleto. El oro sí. El oro me lo voy a llevar siempre. Porque este el oro... No pesa. ¿Sabes? Uy, 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 uy. Esto me lo llevo. Vale. Una cosita. Una cosita. Creo que tengo aquí cosas que todavía no he comido. De los ingredientes. Este sí. 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 Vale. La zona de Daedra. No quiero comerlos. Mira, parán. Que cada pana pesa uno. Ay, carallo. Ay, carallo. Bueno. Vamos a ver si hay libros. Que se puedan leer. Uy, espérate. Que a lo mejor... No sé si pesará lo que tengo que coger. O no. Me lo leo. Y lo dejo. Por aquí parece que no hayan bichos. Vamos a encender esto. Guardar la alarma. El aceite lo voy a dejar ahora mismo. Porque no me interesa. Vale. Tengo que ir aquí. Aquí. Aquí está. Apaga la arantorchita. Ahí veo una arañita de estas. Cierra un momento las puertas. Ostras, es que... Esto es una gozada. En serio. Esto es una gozada. Cerrar así las puertas, eso es una gozada. En uno de las dos, nos pasó muy mal. Cierra dos puertas. Y cierra solamente una. Si es puerta dos puertas. Voy a ver si... Por esta zona. Porque así miro esta zona. Mejor... ¡Ehey! Me queda muy mala mapa, eh. Creo que por aquí no hay que nada y me mate esa cosa. Un memo está abriendo un museo en Lucero del Alba. Dicen que le paga a la gente con el ejer artefactos de ese antiguo. Está esto aquí. Exito de robar un 15 mejor rato. Vale. La armadura Post World. Es que ya esto. Ya estamos. Esto no puedo llevármelo. Bueno, pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver aquí... Como esto no lo uso... Voy a gastar una y dos. Y ya está. Venga, va. ¡Vamos para allá corriendo! Ya está en Styling o en Páramo del Mandeño. ¡Ajai! 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 Vale. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. A ver. De momento se te ve una araña. Claro que sí. Falla todo lo que quieras. Falla todo lo que quieras. Porque te queda poca batería. Ahora mismo. Y como va ahora mismo mal el mando. Vale. Hay tres amigos ahí ahí. Una niña gigantona. Una pequeñaja. Mira cómo viene la loca. Estamos como siempre. ¡No me enfocéis chicas! ¡No me enfocéis! A ver. He fallado. He fallado. Pero esta no. Toma. Que no le pegues a Lidia. No le pegues a Lidia. ¡No le pegues a Lidia! ¡No le pegues a Lidia! ¡Hap! Toma. Ya estamos ahí en el medio. No vivace por favor. ¡Al amor mío! ¡No! Vale. Muerto. Eh... No puedo. Esto sí. Esto también. Y esto por desgracia... Sí. Vale. Esto sí puedo llevármelo. De momento. Es que todas estas gemas son buenas. Vale. Las flechas no pesan. Me las llevo. Gemas de alma. Estas gemas de alma las puedo llenar con almas grandes. Eh... Vamos a ver aquí. Tengo las superiores. Es que... Por ejemplo. Estas de aquí. Estas de aquí. Puedo hacer... Eh... Intentos de... De hacer encantamientos. Gastar estas. Incluso... Me pueden servir para... Llenar... Eh... Las armas que gaste. Eh... Que estén encantadas. Mira. Vamos a hacer una cosa. Como he dicho. Como no gasto pociones de magia. Porque no soy maga. Me gasto... Una... Y dos. Ahí estamos. Venga. Esto me da mala espina. ¡Ay! A ti sola, hija mía. A ti sola. Ah... Este... Un Grauel. Lo han carbonizado. Lo han dado a 0. Eso me daría 0. Pero ahora mismo... Pues que... No... Puedo llevarme, ¿no? Joder, mando. Tienen de que falle. Si tienen poca batería. Porbo de huesos. Creo que pesa 0,1. Se ve muy mal. Bueno, ahí está lo que... Jajaja. Jajaja. Mira, mira de ahí. Lo echaba de menos. Sí. Fíjate. Hay un centurión ahí. Claro que sí. Lo echaba de menos. Yo faltaba aquí un centurión. Claro que sí. Vale. Vamos a ver. Lo hacemos por aquí. El pobo de huesos. Vamos. ¡Aaah! Bueno. Anillo de discreción mejorada. Me lo llevo. Esto... Esto me daría a mi edad enano. Esto es corzion. O hierro. Vale. Vamos para acá. Primero la guerra. Y ahora esos rumores sobre dragones. Y será el siguiente. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí un guardado. Vale. Voy a hacer un guardado. Más que nada. Más que nada. Por si acaso el centurión. Me mata. Chicas, 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 chicas. ¡No! ¡No! Bueno, va. Ahí está. Venga, va. Ahora sigilo. Vamos a rapiñar el bicho este. Aceite. Eh... No sé si hacer un guardado. O ir a las gafas. Vamos a hacer un guardado. Sí. Vamos a hacer un guardado. Porque... Es el mando dichoso. Porque yo os digo... Sin nada. Es decir, sin... Sino un auto guardado. Pues... Guardo aquí. Porque si... Tengo que... Si me mata. Tendría que hacerlo todo de nuevo. Vale. Otra dañita. El centurión... Creo que está de momento... Paralizado. No se mueve. Pero se me mata cuando me acerque. Estoy seguro. Como siempre hacen... Los amiguitos. Los amiguitos. No se mueven. No se mueven. ¡Venos tontas! Bueno. Vamos a poder hacer un tuitor. Venga va. Venga va. Yo desde aquí les apoyo, cuando le ve, y así le puedo ir a acercar. Bueno, está cayendo rápido, está cayendo rápido. Tanto miedo que tenía, sí, claro que sí. Tanto miedo que te tenía, ya has muerto. Ay, vamos a ver, esto de momento paso. Esto me vendría muy bien, esto me lo llevo, vale. Y ya está, no puedo darme nada más. No puedo darme nada más y eso me arrepienta la moran. Por aquí tengo este libro, vamos a cogerlo, vamos a intentar, si no lo he leído, Primorio, aquí está. Lo tengo. Oro, creo que ya es que ya no me hace falta. Ostras, chacho, aquí hay unos cofres. Anillo, bueno, voy a dejarlo, esto también voy a dejarlo, esto me lo llevo. Alteración. Eh, ay, ay, esto me da ébano. Venga, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Ay, esto quiero venderlo y... ¿Qué he tomado? Ah, no, no, no lo sé, estoy dando aquí rápido. Vale, eso, he tomado toda esa magia, vale, no he tomado nada más. Vale, ponemos eso. Y... Vale. Estoy dando la vuelta por aquí. Madre mía, bueno, tengo que hacer esa combinación. Y yo ni me acuerdo. Ah, no, evidentemente está aquí el libro. El error de Talos. No sé qué. Estropeado. Vamos a mirar este. Nada. Nada. Y este que tengo que llevarme. La... Cámara del corazón. Sé bien lo que es trabajar, duro. Te cubro las escaldas. Vámonos. ¿De qué está salida? Vámonos. Venga. Quiero beber agua. Sí, salida. Sí, salida. Madre mía, lo estoy pensando y son tres capítulos con este... para conseguir el dichoso librito. Vale, esto ya no me hace falta. Vale. He dicho, tres capítulos aquí, buscando el dichoso librito. Yo estoy en las ruinas enanas. Y la pregunta del millón. ¿Dónde estoy? Claro que sí. ¡Haceis espárragos! ¡Ay! ¡Ay, qué guay! Me río por no llorar. Hombre, aquí hay cosas. A lo mejor aquí puede encontrar algo que me dé... agua. Vamos a ver. Saquito. Sal. No. Vacío. Está bien una manzana... Vacío. No, esto no me da manzanas. Esto no me da manzanas. ¿Puedo entrar? Necesito algo que me quite la sed. Y que no esté pocho, por favor. Y que no esté pocho. Está vacío. Me da igual, aunque sea vino. Que sea vino. Cerveza. Lo que sea. La pinta está vacía. Pescado. No quiero pescado. En serio. Esto... Estas cosas me las llevaría. Pescado no quiero. En serio. Pescado no quiero. Ilusión. Escuma. Qué gasto. Qué gasto. Mira, una de estas que tengo muchas. Qué gasto. Eh... Por favor, dame algo de beber. Algo de eso. Que si no me voy a medir de sed. Está fácil. Ahora que me voy mal de peso, no puedo cogerla. Algo que pueda beber, por favor. Un saco de aquí. No para estas viejas. No, por favor. Seguro que has vivido un... No. Fin de aventuras. Por favor, dame, dame manzanas. Dame algo. Ahora que me hacen falta unas manzanas. Todo esto. No me das nada. El juego no me quiere. Voy justo de... Vale, este es yo. El juego no me quiere. El juego no me quiere. No me quiere dar manzanas. Cuando me quiere dar manzanas es cuando ya tengo cosas para beber. Casi sento lo que se me lea. Voy justo de... Quita, anda, Lidia. Por favor. Está bien que vayas detrás mío, pero no vayas a pegar a mí. A ver si encuentro algo por aquí para beber. Lingote de hierro. La conrancia no me vale. No, no. Lingote. Eh... Esto también... Eso pesa uno. Madre mía. Hay tantas nuevas historias que se están escribiendo justo... ¿Has oído todos esos rumores sobre una guerra? Eh... Pues no lo sé. A ver. Recuerdo que mi caballo lo dejé... Aquí abajo. ¿No? Sí. Por aquí. 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 Madre mía. Entonces tenemos que patearlo desde ya. Voy a intentar llamarlo. A ver si viene. Queda venir para acá. ¿Qué decía? Imposible esperar. Sediento. Sí, ya lo sé que estoy sediento, juego. La voy a servir de caballo aquí. ¡Caballito! Caballito. Primero la guerra. Siempre hacia adelante. Y ahora esos rumores sobre dragones. ¿Qué será lo siguiente? Lo estoy llamando. No viene. No. Eh. Quieto ahí. Quieto ahí. No vengas para acá. Vicioso. No vengas para acá, vicioso. Que te estoy mirando, eh. No sea ansioso. Que nadie nos deja nunca en paz. El ansia. El ansia le corro hoy. Pero parece que todos los cegueros de Skyrim. A ver caballete. Ven para acá. Que están a la altura de Orlund Melenidris. Que si vienes. Me viene de lujo que vengas para acá. Ah, dile. El caballo está muerto. ¿Hay alguien ahí? Por aquí. ¿Otro ansioso? ¿Otro ansioso? Vale. Es una araña que por ansia ha muerto. Por ansiosa. Estoy llamando al caballo y el caballo no viene. Jejeje. Uy, uy, uy. Un springar. Mira, lo mío no está allí. ¿Lo veis? Lo voy a hacer así. Para que podáis verlo mejor. Ahí está. Un springar. Jejeje. Eh, tranquilo. O bueno, mejor dicho. Tranquila. No me voy a acercar a ti. ¿Vale? Tú a tu rollo. Yo al mío. ¿De acuerdo? Tú a tu rollo. Yo al mío. Sí, un springar. La, 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 la. ¿Quién me está viendo? Bueno, no lo sé. Vámonos. Venga, va. Y mi caballo sin aparecer. Ay. No me meto en peleas porque tengo falta de sed. Quiero llegar cuanto antes a la aldea. Y el caballo no viene. Eso es lo curioso. Cuanto antes llegar a la aldea. Antes puede beber. Puede dormir. Comer. Etcétera, etcétera. Aunque no me haga falta comer, ni beber, ni comer, ni dormir, ni nada. Pero antes puede llegar a hacer esas cosas mundanas y yo seré feliz. Y ponerme cerca de un fequecito. Sí. En fin. ¡Metido al agua! ¡Ay! Ahora me dirá. ¡Ay! Tu cuerpo tiene frío. Toma la garrafa. Bueno, ya vende mi caballo. Espero no tener que ir a por él. Uy, ahora no sirva. ¡No, no, no sirva! No se escucha nada. Ahora lo hace. Toma la garrafa. ¡Ey! ¡Ey! ¿Habéis visto cómo han aparecido gente ahí? De la nada. ¿Y han caído muertos? Hola, caballete. ¿Qué tal estás? ¡Sí! Me alegro mucho de verte. ¿Esto qué son? ¡Guardia muerto! ¡No! ¡Han matado! ¡Un guardia muerto! ¡Un bandido muerto! ¡No! Vale, dos segundos. No voy a acercarme ahí. Es curioso que hayan aparecido de la nada. Estos guardias. Estos bandidos muertos. Y voy a dejar. Ya no puedo. ¡Ya no puedo andar! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Mamá! Y estoy con el peso que no puedo. Madre debo. Mirá mal que estoy aquí. Pues espera, tetos. Es que claro, para fundir todo tengo que ir a la mina. ¿Tú que ir a la mina? Pues voy a la mina. ¡Qué carayos! Vamos a fundir todo. Eh... Bueno. Sí, vamos. Bueno, bueno. Me voy a acercar allí donde están esta gente abriendo. Y ya está. La vamos a dejar ahí. Y yo pues miré a fundir las cosas. Y se acabó. Y arrapiñan los cuerpos estos. He'll kill me if I tell you. Y yo te voy a matar si no. ¿Dónde están? Ok, ok. They're at Fort Urok. He wanted them taken there, but I... I don't know why. I swear, I don't know why. Muy bien. Svegaard. I'm on it. You got me that time. You are here at a convenient time. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ingvar ha cruzado todavía otra línea. Él atacó la ciudad y... while we were out fighting his men. Fork snuck in and... They took Yalma and Wilhardt. Bueno. They took them. They took them away from me. We are going to get them back. Please. Tell me you found the book. Por supuesto, aquí está. Finally. Good news. Zorlo. She got it. Take a look at the book. Yes, my love. Interesting. Yes. So? What does it say? Hmm. Good news, everyone. Does it have what we need? Yes. It lists the location of the heart chamber and much else. This is wonderful. Oh, guay. Great. Then it does not waste any more time. We are going to Fort Yeru to save my wife and child. Of course, my Yal. We are ready. Shall we meet near the fort to plan the attack? Yes. That is what we will do. Will you help us attack Fort Yeru to save my family? Vale, pero sigo esperando mi recompensa. Por supuesto. Venga, va. Thank you. You are a virtuous warrior, my friend. Meet us at the base of the cliffs below Fort Yeru. We are going to break in and get my family back. ¿Vale? O sea. A ver. La pregunta es de mío. Primero voy a ponerme esto. Ahí se ven los colegas. Y. ¿Dónde es? Acá. Fuerte Urok. Vale. 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 Bueno, voy a dejarlo por aquí. Sí, o no. O yo que sé. Eh. Y voy. Y antes se han fallecido los bandidos. No, están aquí. No tiene nada. Es importante. Este sí. Me voy a ir a por... A descastrearlo todo. A después. Así que voy a tener... Voy a dejar aquí el capítulo. Voy a recoger los cuerpos de toda esta gente muerta. Y voy a... Descastrearlo todo. Ahora hierro, cuero... Y lo que no lo venderé. Más bloque de poderoso. En serio. Aquí tengo frío. Por favor. No quiero morirme de frío. Más flechas de orco. Acero. Vale. Aquí voy a un guardia muerto. Guardia. Almandor de guardia ajustada. Ajustada. Ay. Ajustado. Acero. Mira. Es un nuevo. Uy. Este borracho. Ay. Qué rico. Qué rico. Ay. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Bueno. Mientras que no me va mucho. Todo va bien. Todo va bien. Sí que por ahí sí. Ahí hay otro cuerpo. Bueno. Voy a dejarlo aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. Vamos a ver si puedo ponerlo ahí. Que me dé la luz. Que me vea bien la cara. Aunque después. Por tanto por la derecha. Por la izquierda. Va a aparecer. Lo de. La vista de reproducción. De esta serie. El último vídeo subido. Etcétera. Etcétera. Así que se vea bien mi personaje. En la cara. Y bueno. Nada más que deciros. Que si os ha gustado el capítulo. Dale un like. Suscribiros si sois nuevos. Y comentar. Y nada más que añadir. Que un saludo. Ser felices. Y. Adiós. Adiós. Adiós.